Sí, muy buenos días. ¿Cómo están? Creo que bien nosotros también acá, Aful, ya con los ensayos, confirmando los detalles para esta noche que será nuestro festival de claustura de la Escuela Municipal de Danza Villarrica. Profe, quiero consultarte. Me imagino, como ya dijiste, Aful están ya con la organización. Bien, ¿cuántas alumnas estarían recibiéndose en esta clausura? Sí, 165 niñas estarán en escena. Tenemos tres bloques. El primer bloque es la parte de clásico, que va a ser mundo marino, que es toda la parte del mar, ¿verdad? Sí. Después, el segundo bloque es jazz, que es onda disco, es el tema. Y el tercer bloque es danza paraguaya, que estaremos con un primer bloque que va a ser juego de niñas. Y el segundo bloque que va a ser, se llama cuñambarete, que vamos a estar haciendo con el ensamble de Arpa Olíde. Y esto estará iniciando a partir de las 20 horas. Tenemos previsto que inicie acá en el Estadio Cuauhtémoc. Excelente. Me imagino que las alumnas estarán sumamente emocionadas y sumamente también estarán muy ansiosas por demostrar todo el talento que tienen preparado para esta noche y obviamente todo lo que aprendieron de parte de ustedes, las maestras, que estuvieron impartiéndoles todas las técnicas de la danza a lo largo de este año, profe. Sí, sí, así mismo. Ella más de nada ya está súper emocionada ahora a las 9 de la mañana en nuestro ensayo general. Y súper, súper emocionada. Y nosotros también queriendo demostrar a toda la ciudadanía todo lo bello de la danza, ¿verdad? Y acá una semana ellas también viajan a un concurso internacional que es a Fox. Entonces ya te imaginarás cómo estarán las emociones y las ansiedades acá. Así mismo, profe. Me imagino que también los padres, la familia, estarán todos con ese mismo entusiasmo, con ese contagio vibrante de poder verle a, digamos, a las niñas demostrando todo el maravilloso talento que ustedes las inculcan. Sí, desde luego que sí. Y también voy a aprovechar tu espacio. Quiero agradecer muchísimo a la Comisión de Madres, a los padres que este año nosotros implementamos el tema de cobrar las entradas, ¿verdad? Porque gracias a eso nosotros cubrimos todos los gastos que es escenografía, luces, sonidos, todo lo que conlleva montar un espectáculo aquí, ¿verdad? De esta dimensión. Por supuesto que ellos están súper emocionados. Ya habrán gastado muchísimo porque acá todo hasta una semana está en su traje. Entonces, ellos son los que nos apoyan y gracias a ellos estamos acá, ¿verdad? Son 165 niñas, son muchísimas. Y los papás también, gracias a Dios, nos apoyan en ese sentido. Y ellos son los que están llevando también a cabo este festival porque sin ellos eso no va a ser posible.